y ahora os voy a explicar cómo se empieza a hacer el iglú primero hemos quitado esta primera capa de polvo de nieve polvo que no nos sirve de nada porque no está compactada y dura entonces lo que hacemos es con la pala lo quitamos se nota por el ruido de abajo está compactada empezamos a utilizar la sierra vale y vamos haciendo el contorno del iglúo el círculo queréis ayudarme a cortar venga agarra aquí la sierra y hay que darle fuerte eso es eso es muy bien cuando se tarda en hacer un iglú pues ésta tardaremos una horita más o menos aproximadamente uno pequeñito una hora y uno grande pues una hora y media y dándole dándole de fuerte porque si no los grandes cuestan hacernos muy bueno tío muy bueno ahora lo que vamos a hacer es acabar el techo y luego ya podemos entrar